Miren que en este programa nos encantan los animales, y los hemos visto en todos los sitios, ávidos y por haber, pero nunca como conserjes de un parque de placas solares. Sí, sí, como lo oyen y como lo ven, pero ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Al principio no teníamos las ovejas y nos costaba que todas las semanas teníamos que venir a cortar la hierba, y por no cortar la hierba se nos ocurrió poner unas pocas, y vimos que ellas solas lo cosechaban y nos evitaban el trabajo, y a partir de entonces han estado ellas aquí, lo tienen bien arreglado, bien arreglado. La hierba crecía un montón, y teníamos que arreglarlo porque había peligro cuando se seca, pues algún incendio o algo, y compramos un tractor y una desgolfadora, pero nos daba mucho trabajo. Y pensamos en las ovejas, mira, y ahora lo llevan esto ellas solas y casas arreglado. Para nosotros esto es un favor que nos hacen los animales, pero muy grande. Y poco a poco ha ido creciendo la familia que ayuda a tener a tono la hierba. Tenemos normalmente siete y un mardano, y normalmente salen corderos, ahora hay uno, los demás normalmente los utilizamos para los amigos. Algunos compañeros a José lo quieren casi como un padre. Mira, a este, lo he criado yo, me hace caso el hombre. La madre no lo quiso y me lo criamos a biberón. Y es que nos para menos con las horas que pasa aquí. Todos los días, pues de diez de la mañana a cerca a la una o así. Bueno, y muchos días por la tarde también damos alguna vuelta, claro. Me puso Jesús Bartolo, Bartolo. Unos animales que te conocen bien, José, tímidos con nosotros, pero más accesibles contigo. Son cariñosos porque lo que no están acostumbrados a ver gente, pero si estamos nosotros solos están, bueno, ya veis, alrededor. Pero si ven gente de fuera, extrañan y se van. Hay uno de dos meses, una porverita de dos meses tiene. Y entre el rebaño vemos a alguien diferente. Y es que no siempre ser la oveja negra de la familia es malo, aunque la descendencia ha sido distinta. Nació, de las ovejas que compramos, nació ella y salió negra. No sabemos el por qué, pero salió negra. Todas blancas. Ya no ha vuelto a salir ninguna negra. Un modelo de gestión de un parque fotovoltaico que cada vez están aplicando más compañeros de gremio. Una ayuda inestimable también en esto.